Esto no es mentira, es una realidad. Pemex recupera el 18% del territorio que le habrían robado en el sexenio anterior con la mal llamada reforma energética, donde se estaba jugando el futuro de los hidrocarburos de nuestro país. A su par, bueno, pues te platico que Carmen Aristegui hace el ridículo a nivel internacional y el presidente Andrés Manuel López Obrador la exhibe como ala del reforma el día de hoy por la mañanera. Y también, bueno, platicarte que México desbanca nuevamente a España en crecimiento económico. La vida es una tómbola, mi querida familia, y por eso siempre hay que tener la humildad de pedir disculpas, porque si no, bueno, el que ora mal se le pudre el tamal. Arrancamos con la información. ¿Qué está pasando? Están completamente enfermos y a nivel internacional exhiben a Aristegui que ahora sí ya se la voló. También que no quieras al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero tu objetividad ya la perdiste, mamacita. Y es que tenemos que ahora en el mundo al revés, no es Chumel, es el perfil de Carmen Aristegui. Anuncia que para México es peligroso, es lo peor que le pudo pasar, que el peso frente al dólar esté estable. Estabilidad, peso, dólar ha dañado el crecimiento económico según expertos. Ahora va a salir a decir que compren dólares. Vean nada más lo desesperados que están. Hoy que el peso mexicano es la moneda más fuerte. Anuncian que eso es lo peor que le puede pasar a México. Entiendo que para ellos lo mejor es que siga ganando el PRI y el PAN, para no tener resultados como estos que le permitan el triunfo a la cuarta transformación en 2024. Tenemos que México desbanca a España nuevamente como principal economía de la habla hispana en liga económica. Nuevamente se vuelve a reportar que México creció más que España en este mes de diciembre, próximos a cerrar el año. Pero ahí no termina todo, mi querida familia. Te quiero platicar esta información. Y es que Pemex, si lo estamos viendo en estos momentos, recupera el 18% del territorio que Estados Unidos y otros países nos habían robado a través de una empresa, superempresa o intermediaria que habría creado Carlos Salinas de Gortari que se llamaba USA Pemex. Ustedes lo recordarán. Donde el negocio no era encontrar petróleo, el negocio era dar contratos. Por eso cuando Enrique Peña Nieto salió a decir que la gallina de los huevos de oro se había acabado, era para que los mexicanos creyéramos que ya no teníamos petróleo, que ya no había esperanza. Pero en realidad la estaban repartiendo entre los extranjeros cuando llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo, no, ni más, aquí hay gato encerrado. Vayan y digan a la más vieja de su casa que el petróleo se acabó porque yo no les creo. Y bueno, a través de información que tenía reservada Pemex en manos de estos corruptos, resultaba que las áreas donde ellos encontraban que había petróleo se las entregaban directamente a extranjeros. ¿Cuál era el business o el negocio? Pemex exploraba en aguas profundas. Él invertía todo, nosotros como mexicanos. Y si encontrábamos petróleo, ya compartíamos la ganancia, compartíamos. Te estoy hablando de un 20% México y un 80% los extranjeros. Compartíamos las ganancias. ¿En qué carajos parte del mundo eso es un negocio, eso es un robo? El presidente llevó estos contratos a nivel internacional. De hecho, ha sido uno de los temas del T-MEC. Y te platico que ganamos, recuperamos el 18% porque, bueno, pues este Tribunal Internacional anunció, ok, quieres seguir jugando con Pemex, quieres seguir participando con Pemex, entonces tienen que irse a michas en las ganancias. Ah, no, pues así ya no juego, ya no le entro, ya no es negocio para mí. Ah, no es negocio para ti. Órale, pues, regréseme, regréseme mis áreas, regréseme mis pozos y a chiflar otro lado. Pues, bueno, tenemos que petroleros cambian de planes y suman ya 20 contratos terminados. Es decir, que dijeran, mejor aquí la dejamos, no queremos meterle dinero y ahí nos vamos. Oye, Juncal, ¿pero eso es malo? No, no es malo porque al final son zonas donde sí hay petróleo, solamente que ellos no querían meterle lana en la búsqueda, que al final cuesta porque solamente Pemex y nos íbamos a repartir las ganancias. Y, bueno, pues ahora el pastel queda solamente para los mexicanos. Las renuncias han sido en todos los tipos de geologías y presentan o representan el 18% de los 110 contratos que fueron adjudicados en las rondas de licitaciones del sexenio pasado. Cabe mencionar que estas rondas de licitaciones estaban amañadas. Inclusive en el Pozo Sama, que lo acaba de recuperar México, ese pozo tiene muchísimo petróleo. Y, curiosamente, quien ganó la licitación, repito, fue gente, familia de Carlos Salinas de Gortari. ¡Ay, qué casualidad! Hacemos las rondas, gana la familia de Carlos Salinas de Gortari. ¡Ay, qué coincidencia! La tiné, tengo buen tino. Es el que más petróleo tiene y lo subrento o se lo traspaso a una empresa de Estados Unidos. ¿Y su nivel de quién la quiere? A nosotros ya nadie nos ve la cara. Tenemos que, en total, estamos hablando de alrededor de 20 áreas de vueltas. Las rondas se dividían por áreas para señalar en dónde iban a empezar ahora sí que las investigaciones o los descubrimientos de pozos. Inclusive el día 23 el presidente, bueno, pues anunció parte de este negocio leonino que tenían anteriormente, donde, repito, el negocio no era encontrar petróleo. El negocio era dar contratos a extranjeros para que tuvieran una renta vitalicia de por vida en nuestro país que le íbamos a estar pagando los mexicanos. La política petrolera se modifica, hay un viraje y ya no se opta por estar gastando porque no era invertir en el norte, en exploración, en perforación de pozos petroleros, donde no hay petróleo o cuesta más extraerlo en aguas profundas o en donde se produce muy poco, que eso fue lo que caracterizó a todo el periodo neoliberal. La mayor parte de la inversión para exploración y producción petrolera se fue al norte porque no les importaba extraer petróleo, lo que les importaban eran los contratos. Bueno, y pues aquí el presidente da un ejemplo muy claro de este golpe. A mí hay que recortar la parte donde empiezo a hablar en el otro video. Pues bueno, ahí está la declaración, lo publicamos en un video del Charro Político que esta era parte de la corrupción que se debía de acabar si realmente queríamos ver resultados como estos. Pemex promedia producción de más de un millón de barriles diarios. Aquí comprobamos que era falso, que la gallina de huevos de oro se había acabado y que la necesidad era dejar entrar mercado extranjero para que nos salva. No, en realidad, y que esta reforma se apoyó gracias a los moches por los cuales, oh, Ricardo Anaya, bueno, es profugo de la justicia, también Emilio Lozoya está en la cárcel, etc. Ahora, tenemos que la compra de Deer Park, por supuesto que también benefició, fue un acierto que nos ha permitido tener ganancias de 195 millones de dólares y que esto ha permitido que México en los últimos nueve meses ha aportado o ha logrado disminuir la deuda que tenía Pemex porque se lo querían acabar a como diera lugar, lo querían dejar en los bonititos fierros de un 7.5%. Eso es lo que ha abonado el presidente Andrés Manuel López Obrador en conjunto de Rocío Nale, en conjunto al director de Pemex, en conjunto de toda la administración, pero sobre todo en conjunto de las políticas donde prevalece y lo que importa más es el desarrollo por encima del crecimiento económico y que poco a poco ha ido dando resultados. Tenemos que Superpeso en Tupilco, Tabasco, bueno, fue el último al cual, bueno, o ha sido de los últimos al cual se le ha metido lana y, bueno, resulta que es el octavo productor de crudo a nivel nacional. Fue un tiro muy, muy acertado por parte de esta actual administración y aquí vemos parte de los resultados. También tenemos que, bueno, estas empresas, Talos Energy, que es la que estaba vinculada a Salinas, Premier Oil y Sierra Oil, descubren yacimiento en México, que era el que les platicaba, Sama 1 y hoy, afortunadamente, México logra ganar esa disputa porque nos pertenece a los mexicanos. Ahora, tenemos esta nota a continuación y aquí te platico lo que les mencionaba hace unos segundos, mi querida familia. Y, bueno, dice lo siguiente. Reporta Pemex utilidades por más de 195 mil millones en nueve meses. Esto es muy bueno. La parte morada que estamos viendo es lo que hemos ido abonando a la deuda. Ustedes pueden decir que se ve muy poquito, Juncar, pero en realidad hemos logrado, repito, reducir un 7.5%. Antes ni siquiera pagaban las deudas. Al contrario, hacían más deuda, como lo que hoy está pasando en Argentina, donde la verdad, pues, sí da mucho sentimiento a los argentinos porque ahorita los traen a puro pan y circo. Siguen festejando por el tema del mundial, pero ya vieron en cuánto está su inflación. Hasta en un 98%. Están tronadísimos. Cuando fue el mismo FMI quien nos metió en esto, claro, apadrinado por gobiernos de ultraderecha en Argentina. Bueno, también tenemos que en conferencia, Carlos Cortés González, quien es el director de finanzas de Pemex, anunció que, señaló que desde el inicio de la actual administración se ha ido pagando la deuda que tenía Pemex porque, por supuesto, que nos dejaron un cochinero. Y aquí dice, se ha aumentado en un 7.2%, yo había dicho 7.5%, un 7.2%, que esto equivale a 5.700 millones de dólares. Imagínense, dinero que obviamente tenemos que pagar la deuda, pero si no nos hubieran endeudado sería dinero para seguirlo aprovechando como mexicanos. Pero bueno, al mal paso, buena cara, a pagar y a salir de esta en la que nos metieron la oposición. ¿Qué podemos hacer como mexicanos? No permitir que estas ratas de la oposición, vividores del sistema que no tienen llenadera, como Felipe Calderón, no se cansa de tomar y tomar vino. Bueno, pues es no votar por ellos. México está avanzando, México está caminando y quien no lo quiera ver es porque no quiere abrir los ojos o le gana más su soberbia y su racismo. Disculpenme, mi querida familia, pero esa es la realidad. Ahora resulta que Carmen Aristagui sale a decir que es malo que el peso esté bueno o esté fuerte frente al dólar. ¡Carajo! ¿Por qué no dejan de mentir? El día de mañana van a decir que es malo que el presidente pague la deuda. ¡Cuernos! Ustedes nos quieren tener en la miseria, pero no nos vamos a dejar. Yo soy Junca de Solano y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!